Como tú Con mi nombre Yo traté De olvidarte pero no lo conseguí Si estoy solo pienso en ti Entre la gente pienso en ti Te doy cuenta que no sé vivir sin ti Por mi Dios En mi vida En mis sueños Nadie que me bese y que me abrace O que me llame a cualquier hora Solo para saber como estoy Nadie como tú En mi vida Nadie como tú En mis sueños Yo te necesito Me desparta como el aire y como el agua Mi primer amor ¡SUSCRÍBETE! Música Tengo, tengo tantas ganas de besarte Tengo, tengo tantas ganas de abrazarte Tengo, tengo tantas ganas de besarte Tengo, tengo tantas ganas de abrazarte Tengo, tengo tantas ganas de entregarte todo mi calor Tengo, tengo tantas ganas de llenarte toda mi pasión Tú me enseñaste, tú me acostumbraste a tenerte tantas ganas Tenerte tantas ganas, tenerte tantas ganas, mi amor Tengo, tengo tantas ganas de besarte Tengo, tengo tantas ganas de abrazarte Bebé, deja todo como está y no preguntes nada Que mi tierra seca, necesita tu agua Bebé, deja todo como está y no preguntes nada El amor se hace, hasta este mañana Ven, el cazador busca la fuerza Con el arma siempre alerta Para darle al corazón Ven, que te quiero aquí servida Sin disparos, sin heridas Porque soy tu servidor Pero que no, que no se malentienda Que soy un cazador De una sola presta Pero que no, que no se malentienda Un cazador que fue Casado por su presa Ha pasado el tiempo y desde que tú me dejaste Perdido en las tinieblas Llorando por tu ausencia Por tu amor estuve a punto de perder la vida Yo corté mis penas Yo corté mis penas Porque no comprendía Como tú Pudiste abandonarme Si yo te daba siempre Lo mejor De mí Y ahora tú Te atreves a buscarme Cuando ya no me queda amor Por ti Por ti Discúlpame Discúlpame ¿Quieres ahora hablar conmigo? Yo ya no quiero ser tu amigo Ni mucho menos tu amor Discúlpame Discúlpame Toma de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas por favor Discúlpame Discúlpame Cuarteto para recordar volumen 2 Voy a contarte como Se puede ahogar la pena Y encontrar el modo Cuidado que el diablo Su parte se lleva Hay que vivir bailando La música del alma Y cuando el alma llora Bailando, bailando Las penas se calman Con el diablo En los pies En los pies En los pies Y tu piel es mujer En los pies En los pies Yo te invito a bailar Yo te invito a gozar Esta música bella Con el diablo En los pies En los pies En los pies Y tu piel es mujer En los pies En los pies Yo te invito a bailar Yo te invito a gozar Esta música bella Uno, la verdad es que te quiero Dos, la verdad es que te amo Tres, la verdad es que te siento Y no puedo vivir sin ti Uno, la verdad es que te quiero Dos, la verdad es que te amo Tres, la verdad es que te siento Cuatro, que no puedo vivir sin ti Juntos, te quiero a mi lado siempre Juntos, te quiero siempre vida mía Juntos, en cada mar estar de un día Juntos, y a caer la noche siempre Juntos, juntos Te quiero a mi lado siempre Juntos, te quiero siempre vida mía Juntos, en cada mar estar de un día Juntos, y a caer la noche siempre Juntos Yo que adoro tu nombre Que lo llamo y responde donde quiera que voy Solo soy un recuerdo de un pedazo de infierno Si no estás yo no estoy Sé que a veces no dudas cuando digo que te amo No me crees como soy Pero te lo aseguro, te repito y lo juro Cuando te digo yo Contra viento y marea te amaré Sin dudar no siquiera Lucharé cada día porque tú eres mi vida Contra viento y marea Contra viento y marea te amaré Aunque no te lo creas Tú serás solo mía como yo lo decía Contra viento y marea Oye, leí en tu carta Donde hablas de la ausencia Si supieras tú Qué difícil es Vivir en la distancia Cada vez lo duermes Vivir tan alejados Nada sin ti crecer Ni poder tener Tan solo tus palabras escritas Salirí aquí con sus cartas Yo jamás en esa casaría Al ir a la universidad Un avión que uno moría A la distancia Y en tu teoría Aunque fuera más Para verte Hoy he leído en tu carta Donde hablas de mi ausencia Si supieras tú Qué difícil es Vivir en la distancia Tres, dos, uno Te podrás encontrarte Para verte una vez más Para saber si soportas Ver mis labios sin tentar Tengo ganas de encontrarte Cara a cara, piel a piel Y que me digas que es cierto Que me has cambiado por él Ámame, 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 ámame Ámame como a ti Ódíame, ódíame, ódíame Ódíame como a ti Tengo ganas de encontrarte Arrancarte ese disfraz Y borrarte con un beso Y borrarte con un beso Ese olvido que me das Tengo ganas de encontrarte Tengo ganas de encontrarte Para cara, cara, piel a piel Y que me digas que es cierto Que me has cambiado por él Ámame, ámame, ámame Ámame como a ti Ódíame, ódíame, ódíame Ódíame como a ti Está pasando el tiempo y tú no vienes Está pasando el tiempo y tú no quieres Decirme que te mueres, nena Por estar junto a mí Está pasando el tiempo y tú no vienes Está pasando el tiempo y tú no quieres Decirme que te mueres, nena Por estar junto a mí Llamo a tu casa, pero estás En la oficina no me dan Porque no quieres comprender Lo que estás por mí Ya con el tiempo entenderás Serás mi chica y ahora Que tú en ti encontrarás Un amor de verdad Está pasando el tiempo y tú no vienes Está pasando el tiempo y tú no quieres Decirme que te mueres, nena Por estar junto a mí Está pasando el tiempo y tú no vienes Está pasando el tiempo y tú no quieres Decirme que te mueres, nena Por estar junto a mí Quiero que tus manos jueguen con mi cuerpo Y no quieres probar Por estar junto a mí Por estar junto a mí Quiero sentir tu voz Siento que tiembla mi cuerpo cuando tú estás cerca de mí Quiero que pierdas tu beso y me hagas sentir Tu tibido Te miro y no lo puedo creer Siempre te miro y no sé más hacer Toda la noche baila sin parar Quiero tener y no puedo creer Baila, 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 baila De las mujeres la más orgullosa Baila, 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 baila Tú sé que eres tremenda y nerviosa Pero cuanto más te miro Más deseo estar contigo Y mientras trato de disimular Mis ganas locas de poder tomar Creo que están picándote en mí Dices que no, pero tú sabes que sí Baila, 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 baila Me das mi que eres la más orgullosa Baila, 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 baila ¡Vamos! Ya no estás conmigo No engañas conmigo Siempre estás conmigo Y él no lo sabe Él no sabe que duermes conmigo Que conmigo haces el amor Él no sabe que estás a mi lado Él no sabe que existo yo Él no sabe que siempre le mientes Que conmigo te sientes mejor Él no sabe que cuando te sales A escondida nos vemos los dos Él no sabe, no sabe, no sabe Él no sabe que si tú sabes Ya no estás conmigo No engañas conmigo Siempre estás conmigo Y él no lo sabe Ya no estás conmigo Y él no lo sabe No engañas conmigo Siempre estás conmigo Y él no lo sabe No dudes de mí jamás Jamás te mentí Jamás te engañé No me preguntes No me preguntes más Si te quiero Si te extraño Cada día más No dudes de mí jamás Te vuelvo a decir Lo mismo que ayer Como vos Como vos No hay dos Te juro vida mía Como vos No hay dos Ni tengo pienso Que yo sin ti Sin ti no dango nada Nada sin tu amor Como vos Como vos No hay dos Te juro vida mía Como vos No hay dos Ni tengo pienso Que yo sin ti Sin ti no dango nada Nada sin tu amor Como vos Si quieres lastimarme Puedes decirme ya que no Si quieres lastimarme Puedes decirme ya que no Si me das tu cariño Sabes lo que es un gran amor Si me das tu cariño Sabes lo que es un gran amor Yo te propongo también Chiquilines Que te parece la idea No niegues que yo te gusto No seas cobarde Hagamos la prueba Ya no somos chiquilines Dejemos no de mirar Si no resulta Si no resulta lo nuestro Amigos como antes No ha pasado nada Si quieres lastimarme Si quieres lastimarme Puedes decirme ya que no Si me das tu cariño Si me das tu cariño Sabes lo que es un gran amor Dj Dj Aui Bia Esta noche haremos una fiesta, para bailar, juntos los dos Y también vendrán nuevos amigos, para bailar y disfrutar Esta noche haremos una fiesta así, donde todos vamos a bailar Esta noche bailarás conmigo así, serás feliz, ya lo verás Esta noche haremos una fiesta así, donde todos vamos a bailar Esta noche bailarás conmigo así, serás feliz, ya lo verás Deja ya de luchar, deja de seguir buscando Basta de andar, de andar, basta de caminar Tu asurado que jamás, ya nunca, nunca más, lo irías a buscar Y de pronto ayer, de pronto ayer, tus ojos se cegaron con el brillo de su piel De pronto ayer, de pronto ayer, tu vida comenzó de nuevo al verte frente a él Ese hombre es, ese hombre es tu amor Ese hombre es, ese hombre es tu pasión Ese hombre es el que soñó toda la vida Ese hombre es tu luz, tu marco, tu Dios Ese hombre está creado justo a tu medida Ese hombre es el amor, el dueño de tu amor A él te entregarás, por él vivirás Su cuerpo entero será tu prisión Ese hombre es todo tu amor Eres tú, como el sol en mi ventana Como frío de agua clara Eres viento y eres luz Eres tú, mi sonrisa más sincera La ternura verdadera que me puedan ofrecer Eres tú, mi tristeza y mi alegría Eres noche y eres día Eres su vida y yo la flor Eres tú, como el aire que respiro Como el mar embravecido Todo eso eres tú Pero yo no te puedo alcanzar No te dejas amar No te dejas besar No te dejas tocar Yo me voy a matar No te puedo atrapar Pero yo no te puedo alcanzar No te dejas amar No te dejas besar No te dejas tocar Yo me voy a matar No te puedo atrapar Doctor, no me lo diga, lo sé todo Doctor, ya soy mayor y no soy tonto Lo sé, que últimamente adelgazado doctor Que estoy más triste y más cansado doctor Que no me siento bien Doctor, soy un amante de la vida Doctor, ya sé que no tengo salida, lo sé Que voy y mi mujer me necesita doctor Precisamente cuando estamos mejor La vida dice adiós Y mientras me llega el momento Quisiera ser libre con ella y hacerla feliz La quiero, la quiero, la quiero Que no se dé cuenta de nada Que nadie le diga la pruda verdad Que sigan las cosas igual Callada Y mientras me llega el momento Quisiera ser libre, quisiera ser libre Quererla, quererla La quiero, la quiero, la quiero Que no se dé cuenta de nada Que nadie le diga la pruda verdad Que sigan las cosas igual Que no se dé cuenta de nada 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 Algo me dice que no eres la misma Algo cambiado en tu ser Algo que no puedo ver Algo que oculta en ti Algo que oculta en ti En ti Y lo quisiera saber Ay, 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 ay Ese amor, ese amor Que se me está escapando Ay, 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 este amor Ay, 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 ay Que dolor, que dolor Yo no supe cuidarlo Ay, 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 ay Ese amor, ese amor Que se me está escapando Ay, 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 ay Que dolor, que dolor Que dolor, ese amor Música 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 Uno, dos, tres Tienes que la vida es dura Y que te golpeas Y vos sos muy de ti Cuando te quieres a gente Que está al lado tuyo Y no te respondes Voy a ver a los demás Que te demuestran todo Todo lo contrario Quiero que lo mío sirva Y que lo de esa sirva Más que nadie Quiero que lo mío sirva Y que lo de esa sirva Más que nadie Música Música Yo te quiero y no pienses Que hay otra en mi vida Cuando tú no estás Estaré a tu lado Aquí donde sea Por siempre estaré Yo te quiero y no pienses Que hay otra en mi vida Cuando tú no estás Estaré a tu lado Aquí donde sea Por siempre estaré Música Música Siento que tu amor me mata Me quema Ay amor Siento que tu amor Es una golena Ay amor Siento que tu amor Me mata Siento que tu amor Es una condena Ay amor Siento que tu amor Me mata Me quema Ay amor Siento que tu amor Es una condena Ay amor Primavera es un sol Necesito tu calor Vengo a ganarte Siento que cantar Cuando te veo a vos Cuando te veo a vos Eres de la flor Necesita protección Si tú quieres ser mi amor Solo canto para vos Vengo a ganarte Siento que tu amor Me mata Me quema Ay amor Siento que tu amor Es una condena Ay amor Siento que tu amor Vive enamorado Y no quiere Demuestrarlo No 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 puede ser Muestra indiferencia Pero por dentro Se muere Si No No puede ser Tienes que cambiar Lo sé Porque al fin Serás igual Que el rasgo De ti Solo vuelve Sin amor A quien quieres Sin ganar Si quieres gritar Ándame Bésame Tómalme El corazón Por favor Por favor Ándame Bésame Tómalme El corazón Por favor Por favor Llevaste el ritmo En tu piel Todos haces bailar Creíste que bailando Tierno Cambiaría tu forma De pensar Yo te conozco Muy bien Ya nunca Olvidarás Quieres el alma Cuarta eterna Y no puedes Y no puedes Escapar Tú eres la negra María Que mueve sus caderas De noche y de día Tú eres la negra María Sin el ritmo De cuarteto Te morirías Tú eres la negra María Que mueve sus caderas De noche y de día Tú eres la negra María Sin el ritmo De cuarteto Te morirías Tú eres la negra ¿Qué pasa con los de arriba? No pasa nada No pasa nada ¿Qué pasa con los de abajo? No pasa nada No pasa nada ¿Qué pasa con los del frente? No pasa nada ¿Qué pasa con los del fondo? No pasa nada No pasa nada Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Por su manera de ser, por su bonito bailar Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Por su manera de ser, por su bonito bailar Cuando camine ya baila por una pesca de amor Caderas de caramelo, morena de estar en sol Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Por su manera de ser, por su bonito bailar El mundo entero da vueltas alrededor de sus pies El corazón se revierta cuando veo a esa mujer Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Por su manera de ser, por su bonito bailar Cuando un baile se me olvida que yo me debo mover Con mi morena bonita, la más hermosa mujer Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Por su manera de ser, por su bonito bailar Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Por su manera de ser, por su bonito bailar Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Por su manera de ser, por su bonito bailar Cuando un baile se me olvida que ayer me hizo soñar Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Por su manera de ser, por su bonito bailar Eres el fantasma que solo ama a él Si cuando empieza el baile Ven bailar con todas, todas y ahora no hay como atraparle Y las chicas dicen, él es el fantasma Solo quiere bailar La cruz que está comentando En los bailes parece un extraño que la gasta para bailar Las chicas enamoradas Se quieren echar el brazo Pero es seguro que él se va a parar Él es un ser divertido Bailando se baila todo Las chicas lo quieren siempre enamorar Más cuando termine el baile Él ha desaparecido Pues nadie lo ha visto irse Y nadie lo vio llegar Él es el fantasma Que solo ama a él Si cuando empieza el baile Ven bailar con todas, todas y ahora no hay como atraparle Estas en cuarteto para recordar volumen 2 Te llenaré Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón No sonríes si yo te desarmo por dentro Sé que te gusto también y con gusto valento Yo no sé Yo no sé Yo no sé Que estamos esperando Para hacer Por nuestra realidad Yo no aguanto Seguir a tu lado Sin poderte amar Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos 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 Cuando consiga que me des tu corazón Te llenaré, te llenaré de besos 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 Y despertaste en un lecho de flores, con un extraño brillo en tu mirada Escuchando el canto real de las alondras, sin querer lo que sentiste enamorada Enamorada, enamorada, ay mi pecosa, enamorada Enamorada, enamorada, ay mi pecosa, enamorada Quien pudiera en tus sueños estar y ocupar el lugar del que tú quieres enamorada Quien pudiera en tus sueños estar y ocupar el lugar del que tú quieres enamorada Llegó Marina, llegó Marina, llegó Marina, llegó Marina, llegó Marina Ella trae cosas de centro, ella vio que nos va muy cara Nadie sabe donde las hagan, ella viene de madrugada Nadie sabe donde las hagan, ella viene de madrugada Tan solita, disquisita, dije rápida, María Inocente, atrevida, dije rápida, María Bailando, bailando vivo yo Toda la semana, bailando, bailando, vivo yo, con Marina de Malunada Va bailando, bailando, vivo yo, con Marina de Malunada Va bailando, va bailando, va bailando, va bailando En el desierto de Karakistán, justo en el centro del jardín de Adán Como un oasis sobre una mosquita de arena Y va para cada flor, como si fueron estrellas Justo en el centro del jardín plantó, una semilla que creció y creció Un árbol lleno de una extraña fruta que hablaba Y gritabas ¡Pam! ¡Adán! 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 ¡Ah! 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 ¡Come de esta puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Come de esta puta! ¡Ah! 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 ¡Come que serás feliz! ¡Come y serás mejor que Adán! ¡Ah! 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 ¡Ven! ¡Anímate! Es que me da miedo ¡Ven! ¡Anímate! Es que no lo puedo hacer ¡Ven! ¡Anímate! ¡Ven! 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 ¡Ven Y mis amigos me dicen así, hay del banana, cuidado con él, cuidado, cuidado con él Tú me dices el banana, porque rompo tu amor, si me dices el banana, claro que sí mi amor Si me dices el banana, que bananón que son, que bananón, que bananón, que bananón que son Cuartito para recordar el polumen 2 Ya casi dos años, que a su lado está, ya le da vergüenza de tenerlo que contar tan cerca de casarse Y ya quiere amor, y cuando va a intentarlo, ya dice no, no, no Y ahí está, sentado en la cama, con las manos atadas, lleno en el pantano Y ahí está, sentado en la cama, con las manos atadas Corre desesperado, sin poder parar, pero siempre para y no puede correr más Y ahí está, sentado en la cama, con las manos atadas, lleno en el pantano Y ahí está, sentado en la cama, con las manos atadas No, 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 no Tanto esperado, que no aguanta más, manos llenas de callos y nunca va a trabajar Ay, qué mala suerte, que tiene Ramón, pa' de eso a cada rato se le para el corazón Y ahí está, sentado en la cama, con las manos atadas, lleno en el pantano Y ahí está, sentado en la cama, con las manos atadas Corre desesperado El segundo capítulo de esta historia ha llegado al fin Cuartetos para recordar, volumen 2 Espero lo hayan disfrutado Hasta el capítulo número 3 Gracias 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 Gracias